A tarde de este lunes se reportó un enfrentamiento entre pobladores y militares en la localidad de Apango, municipio de Acajete, Puebla, sin que hasta el momento se sepan mayores detalles de lo sucedido. En un vídeo que circula en redes sociales, se observa como pobladores y militares intercambian insultos y palazos, posteriormente, la agresión sube de tono y los vecinos del lugar comienzan a arrojar piedras a los uniformados, mismos que responden con balazos al aire. Una vez que se escuchan las detonaciones, la gente en el lugar corre despavorida tratando de resguardarse. Por la noche, cerca de 300 elementos del ejército mexicano en coordinación con policías estatales y la Policía Federal resguardan las calles luego del enfrentamiento. Se recorrió la zona, durante la madrugada personal militar mantiene acordonada la zona donde se ubica una bodega, elementos a bordo de vehículos huméritanquetas del ejército se mantienen atentos. Los militares están a la espera de una orden de cateo emitida por un juez para apoyar a los agentes de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Puebla para ingresar al inmueble y asegurar el combustible, vehículos y artículos robados. La población decidió resguardarse en sus viviendas por lo que la zona se encuentra solitaria aunque algunas personas conocidas como halcones a bordo de automóviles y motocicletas transitan en el área de acordonamiento. Trascendió que al interior de la bodega hay 10 tratocamiones y diversas refacciones, en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional informó que no tolerarán más agresiones por lo que se actuará en legítima defensa conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas.